Estamos de regreso y continuamos con nuestras entrevistas. Está aquí conmigo ya el psicólogo Rafael Alcaraz, quien el día de hoy tiene un tema muy interesante. Ponga mucha atención. Viene a platicarnos acerca del divorcio sano. ¿Existirá? Él no lo dice. Muy buenos días, Rafa. Bienvenido. Muy buenos días, Xochitl. Aquí, este, otra vez un placer de estar aquí como cada mañana. Pero, pues, el día de hoy con un tema que para muchos es un poco incómodo, que es el divorcio. Claro. Y digo, es incómodo por el hecho de que no hablamos más de cómo llevarlo a cabo bien. Casi siempre cuando escuchamos la palabra divorcio pensamos en separación, peleas, abogados, papelería, los hijos. Y nunca sabemos cómo dar ese paso, especialmente en familias con hijos pequeños, de cómo decirles, cómo tener esa conversación. O sea, son cosas muy delicadas. Y muchas veces pensamos en divorcio como algo malo. Exacto. Sin embargo, obviamente sabemos de muchísimas situaciones donde el divorcio es necesario, donde el divorcio es lo más sano, especialmente en situaciones de abuso, de ciertas infidelidades, o alguna vez que tenemos diferencias que nomás no se pueden reparar, el divorcio es a veces la única solución. Exacto. Sin embargo, hay muchas veces donde el divorcio es la solución fácil y esto hace que la familia se desintegre. A veces el miedo que viene de muchos de los hijos, o por lo menos de muchos de los pacientes que yo veo de parejas divorciadas, es el hecho de que se va papá o se va mamá y ya me quedé sin una parte. Y siempre hablamos de la seguridad, especialmente la importancia de la seguridad en los niños. Esta seguridad es lo que va a marcarles su personalidad, su autoestima y también su sentido de personas, especialmente en el entorno familiar. Entonces, muchas veces me toca ver muchos niños donde el hecho de que desde que se divorció papá de mamá, ya van dos o tres semanas que no veo uno o el otro. Y no porque se hayan ido de vacaciones, sino porque a veces como adultos no tomamos las cosas para los hijos y a veces tomamos las cosas para nosotros. Exacto. Y das con algo así, con un punto clave, que piensan a veces, o la mayoría de las veces los padres, en ellos. Y como dicen, si hay que pensar en uno, en la felicidad, los hijos son prestados, se van y demás. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado conocer casos donde cuando viene un divorcio, pues no terminan bien la pareja, ¿no? O sea, terminan de eso, sodiándose a muerte. Y por ese mismo motivo, el papá, que es cuando la persona que tiene que dar, hablando de lo económico, el dinero para mantenerlo, como no le quiere dar a la mamá, pues dice, no, vamos por tiempo compartido, que viva tres días en mi casa y tres días en la tuya. Entonces, ¿de qué manera esto a los hijos, cómo afecta, no? O sea, el esposo pensando en que no le quiero dar dinero porque lo malgasta o lo usa para ella, no lo usa realmente para los niños. Entonces, no, no le voy a dar, pero tres días va a vivir conmigo y tres días con ella. Entonces, imagínate los niños, te digo, porque a mí me ha tocado ver donde tienen una estabilidad tremenda. Tienen dos recámaras, tienen más hermanos y están ni aquí ni allá y cómo su autoestima baja tremendamente. Sí, porque aparte están acostumbrados a una cierta burbuja, digamos, familiar donde está integrado por mamá, papá, hermanos, y de repente sucede esto del divorcio y ya es tal vez mamá y un hermano. Esposa de papá. Esposa de papá o novio de mamá. Entonces, el proceso de cuando ya empezaron ya las dificultades, vamos a decir que se fue a terapia, se platicó y se llegó a la decisión de que la única solución, la mejor solución es el divorcio. Si ya se llegó a ese punto, es cuando ya empiezan los problemas, ¿no? Que ya estamos hablando de dinero, ya estamos hablando de otras personas integrando, ahorita que hablábamos del esposo o el novio o la novia, son personas que se van a integrar a la familia y todas estas cosas, todos estos puntos los tenemos que platicar muy bien como padres de familia, ya no como pareja, ya no como novios, sino ya como padres de familia. ¿Qué es lo más sano para nuestros hijos? ¿Y qué es lo que nos toca darles a ellos como padres? Porque el divorcio no significa que yo dejo de ser papá o que la otra persona deja de ser mamá, sino significa que dejamos de ser pareja. Pero seguimos siendo equipo en la crianza de los hijos y aquí es donde empieza el conflicto. Por eso es tan importante que a la hora de que se toma la decisión de un divorcio que se platiquen las cosas, que se pongan las condiciones y que si se ve que hay mucha fricción, porque a veces el divorcio se da por eso mismo, porque no pueden hablar los papás, no pueden hablar de una manera sana y por eso se terminan divorciando y a veces eso es bueno porque los hijos ya no crecen en ese ambiente de tanta discusión. Sin embargo, si esa discusión se sigue llevando solamente que es a distancia, por teléfono, por mensajitos donde constantemente está la pelea, los hijos crecen con esa inseguridad de que en cualquier momento, cualquier cambio que se dé en mi vida va a ser para algo negativo. Y ese es el trauma que se lleva uno cuando no se lleva de una manera sana el divorcio, porque el divorcio no significa el final de una familia, simplemente significa un cambio en la estructura familiar. Y es bien importante, Rafa, porque los padres, como dices tú, son un poco los casos que realmente terminan en armonía y siendo amigos, y tal vez amigos de las nuevas parejas que hay en este ambiente, pero ¿cómo no piensan en los hijos y afecta? Esto dices un divorcio sano, ¿crees que pudiera ser un divorcio sano cuando una pareja toma esta decisión, cuando ya sus hijos a lo mejor están casados y con nietos? ¿Ahí pudiera ser un divorcio sano? Sí podría ser, siempre y cuando se están tomando en cuenta las necesidades de todos los involucrados, porque el divorcio va a cambiar la dinámica de toda la familia. Hablamos de que es cosa de pareja, pero también cuando hay hijos, aunque estén casados, cambia esta dinámica. Pero que ya no les va a afectar pues tanto tal vez como cuando están así pequeñitos, ya cuando ya son hombres, ya padres de familia y los papás, abuelos, pues a lo mejor ahí ya directamente pues no afecta, porque pues ya están adultos a como cuando están pequeños los hijos. Y mencionas algo súper importante que es esta madurez, esta parte de ya como adultos ya tenemos ciertos mecanismos de defensa o ciertos mecanismos de afrontamiento ante una situación donde papá y mamá se van a ir, pero ¿qué tanto es mi culpa? ¿Qué tanto va a cambiar esa relación? ¿Y qué tanto control tengo? Como adulto, pues yo tengo el control de pagar mi teléfono para poder marcarle a mi papá, a mi mamá y tener una relación donde ya depende de mí esa relación, como hijo adulto. Oye, Rafa, y por ejemplo ya cuando son hijos adultos, ¿pueden los hijos intervenir para que no se divorcien? O esto hay que dejarlo así como dicen, es pareja y ellos lo tienen que solucionar. Pues ahora sí. Aún cuando los hijos ya estén adultos y quieran tomar, ya sabes, ¿no? Partido uno por la mamá, otro por el papá. Entonces aquí, ¿cuál sería el consejo? Por ejemplo, hablando de un divorcio sano. De personas adultas. Para personas adultas. Ahora sí que es muy importante que los papás se sienten a platicar el por qué se están divorciando. Porque muchas veces, adultos y niños, los niños se dan con la idea de que yo tengo la culpa. Y que si yo hago algo, o si yo intervengo, como acabas de decir, va a cambiar la situación. Que muchas veces esta intervención, pues sí va a agarrar ciertos hilitos emocionales de papá y mamá y tal vez se queden juntos. Y tal vez esto no sea lo más sano. Entonces es muy importante poder definir como pareja qué es lo que está sucediendo. Y ya una vez así, poder dar los siguientes pasos para poder separarse de manera sana y involucrar a toda la familia para que se sigan sintiendo como tal. Exacto. Y desafortunadamente el tiempo se nos acabó, Rafa. Pero bueno, para todas aquellas personas que quedaron con dudas, preguntas y nos recuerdas en dónde te podemos encontrar. Claro que sí. Ahorita estoy en la zona del río. El teléfono es 634-2820. Por medio de WhatsApp me pueden comunicar cualquiera de sus preguntas. El 664-305-0825. Y por medio de Facebook, ahí siempre me están mandando preguntas para poder contestarles y brindarles más información. Gracias.